La Guardia Civil y la Policía Nacional han procedido a la detención de 11 personas pertenecientes a una organización delictiva asentada en el campo de Gibraltar y la Costa del Sol, dedicada al robo violento de droga a otras organizaciones de narcotraficantes conocido como Volco. Asimismo, se han practicado un total de cinco registros en las localidades de Algeciras, Cádiz, Málaga, Fuenjirola y Mijas, Málaga. Durante la investigación han sido intervenidas y atribuidas a los investigados un total de 12 armas de fuego, dos fusiles de asalto, un subfusil, siete pistolas y dos escopetas, munición y cargadores, chalecos antibalas, dispositivos de geolocalización y cámaras endoscópicas. Para realizar los vuelcos, la organización contaba con armas de fuego catalogadas como armas de guerra, siendo considerada como la más importante y peligrosa detectada en territorio nacional en los últimos años. Entre las detenciones practicadas destaca la efectuada al considerado jefe de la organización, el cual llevaba un año fugado de la acción de la justicia al tener pendiente una orden de ingreso en prisión.